¿Me deja pasar, porfa? ¿Ah? Porfa. ¿Puedo conversar un segundo? No. Un segundo, por favor. ¿Qué te pasa, hueona? ¿Qué querés? Te mando al mario. No tengo ya que ir al mario. Bueno, dile a ese hueón que el auto no se le doy algo ni cagando, hueón. ¿No le gustó culiarse a otra mina? Bueno, dile que su otro no esté culiando todos los días, está súper rico. De verdad, no tengo ya no estoy hablando. No, 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 entonces se quiten las maracas del frío. Hola, hueona, pasapo, ¿qué te pasa? No, 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 hueona, ¿cuántas cosas? Lo único que quiero es hacerte una pregunta. Bueno, habla, hueona, llevo como tres horas aquí para esperándote, hueona, no tengo tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Por qué nunca me dar la pasada? ¿Querés que te dé la pasada? Fete mierda, hueona, a mí me gusta el pico, chuche a tu madre. Poco, pero todavía me gusta, hueona. ¡Qué asquerosa, hueona! ¡Qué asquerosa, hueona! En la universidad, siempre me tomo contigo y te pido de súper buena manera si me podés dar la pasada. Y luego, ¿qué te cuento? Son tres segundos más en tu vida, tres. ¿Qué te vas a dar la pasada, hueona? ¿Qué te da la lady, hueona? No te da ni pa' lady, gaga, chules, mierda. ¿Qué te vas a dar la pasada, hueona? ¿Qué es la generosidad con el prójimo, algo? Yo me paseo al prójimo, guacho. Un súper paseo. Mira, si querés que el cruce esté despejado, mueve la raja más temprano. Sale antes de tu cara de casa y por favor sale del frente mío. ¿Qué? Amaneció una cara, sacarle la chucha a alguien. Amanecía así, hueona. ¿Puede la una negra, chica? Se me parece que te vas a hablar de la concha de tu madre. Entonces, por favor, ándate, te lo digo. Es que no soy relajada, hueona. ¿Quién te dijo que yo soy descivilizada? ¿Quién te dijo que soy descivilizada? Me conocí, hemos tomado tecitas juntas, fuimos al colegio. No me conocí, yo soy nerviosa, hueona. Soy nerviosa, mi mamá me pone nerviosa. Soy súper nerviosa, relájate un poco. Es que no me voy a relajar, hueona. Y eres muy chica, muy negra, muy fea, muy pasapoto. Que no te quiero volar la única hueá blanca que tiene en la cara. Son tus calas de diente, hueona. Permiso. Que no te quiero volar la concha de tu madre, hueona. ¡Gracias!